Lácteos para diabéticos Lácteos para diabéticos, ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión Amigos sean todos bienvenidos, yo soy la doctora Melisa Tejeida y hoy vamos a hablar de los lácteos porque en la dieta de mis pacientes se ocupan y a veces veo que todos están muy mortificados por el consumo de los mismos porque desconocen cuál es el beneficio genuino o la desventaja que podríamos tener con el consumo de los lácteos Lo primero es que hay que de alguna manera platicarles que existen lácteos claramente de buena calidad y otros alimentos que hay veces que la gente considera como lácteos pero en la realidad la característica principal que tiene es únicamente el aporte de grasa Entonces yo ahorita les voy a hablar de los lácteos que pueden ser útiles, que benefician que van a ayudar a la salud del paciente que vive con diabetes Entonces por favor empiecen a compartir, ya saben el secreto, compartan, compartan, compartan para que yo sepa que mi contenido les gusta, ¿vale? Y saludenme, pónganme aquí hola, ¿vale? Pónganme holita para ya saber quién está aquí viendo el video Bueno, pues existen lácteos, esa es la realidad y tienen que saber que los lácteos forman parte del grupo de los alimentos que te aportan carbohidratos Y eso es bien interesante porque hay personas que no le dan la seriedad a esta expresión Esta frase es, hay lácteos que suben tus niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Dentro de los que yo te quiero resaltar, vamos a hablar de la leche, vamos a hablar del jocoque vamos a hablar del yogurt, ajá Porque estos sí se pueden consumir en la dieta No les deben de tener miedo, pero sí tienen que identificar cuáles son los de buena calidad o mejores para ustedes y la cantidad, la cantidad que se puede comer para que no estemos abrumados Creo que eso es bien importante Bueno, pues déjenme decirles que afortunadamente y gracias a Dios existen, como les comentaba, unas opciones que para mí son muy saludables Primero quiero hablarles del jocoque, ¿ok? ¿Conocen el jocoque? Bueno, es uno de estos productos que tiene ligeramente un sabor ácido pareciera que sea un poquito agrio Es color blanco y es cremosito, se parece mucho al que les estoy poniendo en la pantalla Se parece un poquito, ajá Es un poco más cremoso que este que está aquí Pero bueno, el jocoque tiene una característica bien interesante y es que es una fuente de energía, de proteínas y de grasa El jocoque lo podemos comparar con la leche, lo podríamos comparar con el yogurt por eso es importante que ustedes lo conozcan Ahora, con respecto al jocoque tienen que saber que, como les mencionaba su componente va a ser grasa, azúcares y proteínas Entonces, si tienes este elemento y tú vives con diabetes pues hay que ser cuidadosos porque el consumo de exceso del mismo pues sí va a tener un impacto en tus niveles de glucosa aunque no son tantísimos pues sí vale la pena cuidar mucho el volumen, la cantidad que te vas a comer Lo primero que quiero mencionarles es que el jocoque es un alimento hecho a base de leche fermentada Ok, entonces ya pueden empezar a intuir por qué le llamamos lácteo Ok, y por qué lo agregamos a la dieta del paciente O sea, por qué razón decimos es una opción para mi paciente Bueno, entre tantos beneficios que le genera el paciente aporte de energía, que le puede ayudar a darse un gustito que tiene la capacidad de combinarse con muchísimos alimentos que hasta cierto punto lo podemos considerar saludable Bueno, entre esas y otras ventajas que enriquece mucho el abanico de posibilidades de alimentos en el paciente que vive con diabetes Bueno, pues también descubrimos o bueno, se descubrió dentro de las investigaciones que pudiera estar relacionado con los niveles de grasa en el cuerpo Es decir, hay pacientitos que van a responder muy bien a su consumo y que pueden tener Perdóneme Ay, mi cóndilo de la mandíbula, ya saben que se mató y me duele Entonces, el jocó que puede ayudarnos entre sus beneficios a bajar lo que son las grasas malas, que son el LDL Esto es importante mencionarlo porque esta grasita mala, pues pone en riesgo al corazón entonces, pues nos ayuda a bajarlo Ahora, por favor, no le vayan a dejar la responsabilidad al jocó que de que su cuerpo esté saludable y que no haya grasas malas O sea, no Dentro de sus beneficios Bueno, pues hay que agregarle o acompañarlo de otros como es el consumo de verduras como que viene siendo lo que es el hacer ejercicio Bueno, entonces, el jocó que nos puede ayudar a bajar lo que son justamente el colesterol malo que es el LDL Dentro de los beneficios interesantes pues es que aumenta el colesterol bueno que es el HDL Entonces, nos cuida un poquito más al corazón Y otra de las cosas que quiero resaltar es que generaba saciedad en el paciente Si el paciente lo come de manera responsable y lo combina con otros alimentos no nos sorprende que le sepa aparte de rico que lo ayude mucho, ¿ok? Ahora, otra de las cosas que a mí me gusta resaltar en el jocó que es que afortunadamente puede aumentar la digestión de los nutrientes nutrientes de los alimentos, ¿ok? Entonces, esto es importante porque pues todos queremos que los nutrientes de todo lo que comamos esté funcional y activo en el cuerpo Entonces, por eso el jocó que puede ser una buena opción Ahora, como les dije se puede combinar con muchísimas cosas Si lo aprendemos a usar de manera correcta nos puede dar mucha versatilidad a lo que comemos Entonces, es una buena opción Sí, quiero comentarles que lo prudente es que si ustedes deciden comer jocó que se dan a la tarea de consumir media taza Media taza de jocó que es la cantidad máxima sugerida como para una porción de lácteo, ¿ok? Ahora, ¿qué otro es un lácteo? Bueno, vamos a hablar del yogur El yogur, a mí en lo personal siento que es un alimento muy humo si se elige correctamente Por ejemplo, en el caso del yogur se recomienda que el paciente elija una taza o sea, que llene su tazita de yogur y que por favor este sea natural bajo en grasa o light o sea, estos van a ser nuestros preferidos, ¿ok? Entonces, lo repito va a ser el yogur natural bajo en grasa ¡Uy! ¡Nicóndilo! Bajo en grasa y o light, ¿no? Ahora este es como uno de los más preferidos Yo en lo personal tengo uno que todavía me gusta un poco más porque tiene más proteína entonces como que de alguna manera nos ayuda un poquito más a sentirnos saciados Este es yogur griego sin azúcar añadida ¿ok? Yogur natural Yogur natural sin azúcar añadida Esta es una muy buena opción porque pues te va a dar un poquito más de saciedad Ajá Y bueno, te puedes comer la misma cantidad que es una taza del producto Ahora sí me gustaría decirles que afortunadamente también podemos hablar de la leche La leche tradicional es la que conocemos que vamos caminando en el supermercado y la encontramos en cajitas de trapar Ah, bueno, pues esa te puedes tomar una taza de leche no le tengas miedo aunque tenga la capacidad de subir tu glucosa no le tengas miedo una taza de leche de leche light ajá es una opción ¿ok? una taza de leche light es una opción tiene un poquito menos de grasa ¿ok? la leche light es una opción Ahora ¿qué pasa si elijo leche de soya o leche de almendras? Bueno, pues resulta que es muy noble esta lechita y bueno, pues afortunadamente su impacto en los niveles de glucosa parecía un poco menor a comparación a otros alimentos entonces bueno, pues el hecho de consumir o decidir consumir leche de soya o de lo que viene siendo de almendras es una excelente opción Ahora no se vayan a confundir porque luego llegan a lo que es este el el anaquel donde están las las lechitas y bueno inocentemente lo que hacen es agarrar una que tenga sabor entonces tiene que ser natural ¿ok? tiene que ser natural y hay unas marcas que dicen sin azúcar añadida esas son las mejores opciones o sea, tú agarras leche de almendras y busca que hay que diga sin azúcares añadidos es todavía así como muy importante porque si le agregaron azúcar bueno, pues ya no va a ser tan maravillosa como la que nos como la que como lo que habíamos dicho entonces si queremos lo mejor es que no le pongan azúcar por favor o sea ni nosotros como pacientitos en general que nos queremos cuidar o prevenir la diabetes como aquellos que ya la tienen o sea no apliquen esas ¿vale? ahora vamos a hablar de estos alimentos porque ayudan mucho al paciente como les comentaba hacen que el paciente no se aburra de comer lo mismo siempre y pues gracias a Dios es un alimento muy bondadoso muy noble muy rico sobre todo esos que acabo de mencionar a mí en lo personal sí me gusta la leche de almendras pero les confieso que compro una que se llama marca Silk y a mí no me gusta que sea que sea con azúcar yo le pongo sin azúcar añadida o sin azúcar hay de coco si no me equivoco y de almendras yo la verdad siempre compro la de almendras esa como que me gusta un poquito más ¿no? y bueno si ustedes quieren agendar una cita les doy los teléfonos ¿vale? ahorita se los doy teléfonos de oficina 55 90 01 19 99 antes quiero pedirles el favor que me ayuden a compartir compartan 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 y también les quiero pedir el favor que me hagan el favor ahora sí que de escribirme aquí y saludarme porque para mí es muy importante cuando ustedes me escriben me ponen aunque sea un hola yo con eso voy a los comentarios y veo quién me escribió quién estuvo preocupado por salud quién aprendió quién no aprendió para mí eso es muy útil entonces ahí les va otro teléfono ¿vale? para los que quieren agendar cita conmigo con muchísimo gusto o aquellos que creen que tengan neuropatía sí pero aquí ya no soy yo ya otro especialista es una doctora muy buena y ahí les van los teléfonos 55 82 16 24 93 ese es el número de whatsapp lo repito 55 82 16 24 93 así es que ahora que ya tienen esa información por favor compartan 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 suscríbanse a mi canal de youtube activen la campana notificaciones y por favor los invito a que me sigan aquí en mis redes sociales yo soy la doctora Melissa Tejeida y mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes cuídense mucho que Dios me los bendiga los aún nos vemos en la siguiente tradición bye bye gracias